Vamos con dos noticias de la operación salida del Barcelona, empezamos por Riqui Puig. Aunque hace solo unas horas se dio a conocer el supuesto interés del Benfica en Riqui Puig, la prensa portuguesa se ha encargado de desmentir el posible fichaje del jugador del Barcelona. El diario Luso Record asegura que no existe ningún tipo de negociaciones entre el Benfica y el medio centro azulgrana de 22 años, que no estaría en los planes del conjunto portugués. Riqui, al que todavía le resta un año de contrato con el Barça, está buscando un club de calidad en el que poder tener continuidad, ya que este curso solo ha jugado 18 partidos oficiales, 3 de ellos como titular, con el primer equipo azulgrana. Pero lo cierto es que Roger Smith no lo quiere, siempre según el citado medio. Pese a que en 2020 se fijó en el joven español para incorporarlo al PSV, parece que su postura habría cambiado con los años y ahora no se plantea su contratación. Por tanto, así está la situación de Riqui Puig. Vamos ahora a hablar de otro jugador del Barça que también puede salir. Tiene muchas probabilidades de ir a la Premier de Frenkie de Jong y vamos a ver la última hora de su posible salida. El futuro de Frenkie de Jong está en el aire, pero cada vez toma más fuerza la opción de que recale en el Manchester United y se reencuentre con Eric Ten Hag, entrenador con el que brilló en el Ajax antes de recalar en el FC Barcelona durante el verano de 2019. En Inglaterra se ha instaurado un aire de confianza con respecto a la posibilidad de que el Tulipán juegue en el Old Rayford, pero las negociaciones estarían lejos de acabar. Han sido varias las informaciones que develaban que el jugador de 25 años había dado luz verde para comenzar a negociar su futuro con los Red Devils, a pesar de que en sus últimas declaraciones aseguró que su deseo era triunfar en el club de sus sueños, que es el Barça. Desde Manchester, sin embargo, tienen plena seguridad de que complementarán pronto el traspaso de Frenkie, quien podría convertirse en el gran líder del centro del campo del United. Pese al firme interés y la posibilidad de que de Jong tenga la voluntad de salida del Camp Nou, la situación sobre su futuro no está clara. Fabrizio Romano habría informado que desde el United habrían enviado la primera propuesta para el traspaso del Internacional con Países Bajos de 60 millones de euros más 10 de variable. El Barça rechazó la propuesta al considerarla insuficiente, pero las conversaciones se mantienen entre ambos clubes. No obstante, poco después, Mundo Deportivo señalaba que, según fuentes cercanas al club, desde el Barça no tenían una oferta para el fichaje de De Jong. En cualquier caso, desde el Camp Nou han dejado claro que no tienen la intención de ceder en sus exigencias y que si el United o cualquier otro equipo quiera al centrocampista de 25 años, tendrán que pagar 80 millones fijos más variables que podrían alcanzar los 100 kilos. Merece la pena recordar que el Barça tiene la firme intención de deshacerse de Frenkie por una cuestión únicamente económica. Los catalanes necesitan cerrar el ejercicio 2021-2022 con alguna venta millonaria para maquillar las cuentas de una economía muy mermada a la espera de que se activen las ventas de los activos del club, el 49,9% de BLM o un porcentaje de los derechos televisivos por los próximos 25 años. En Inglaterra, a pesar de la supuesta negativa de la oferta inicial, la confianza es absoluta. Daily Star ha informado recientemente que United es muy optimista con el traspaso de Frenkie de Jong. Estarán dispuestos a ofrecer máximo 80 millones, pero el Barça, como mencionábamos anteriormente, espera que sea la cantidad fija. En cualquier caso, desde el Manchester, son conscientes de que las grandes necesidades de los culés pueden llevarlos a aceptar un precio por debajo.